Hola, soy Isabel Menéndez y esto es Te Cuento un Cuento. Y el cuento que he elegido hoy día para contarles se llama Malena Ballena, un cuento escrito por David Calley e ilustrado por Sonja Boukaeva para la editorial Libros del Zorro Rojo. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web de la editorial y los nombres de las librerías donde pueden adquirir este libro, para que puedan agrandar sus bibliotecas y así tener muchísimos cuentos que leer y disfrutar. Recuerden dejarme un like, suscribirse a mi canal y compartir esta historia con todas las niñas, niños y familias que quieran. Bueno, ¿están listos? Sí, pónganse muy cómodos que aquí comienzo. Malena Ballena El miércoles era día de natación. Malena salió del vestuario, se movió varias veces bajo la ducha helada para mojarse lo menos posible y luego contó hasta la calle número 7. Se puso en la fila como los demás. Malena siempre se las arreglaba para hacer la última y meterse en la piscina. Porque cada vez que se tiraba al agua provocaba una enorme ola y muchas voces le gritaban ¡Malena es una ballena! A Malena no le gustaba nada tirarse. Tampoco le gustaba nadar. No le atraía ningún estilo. Ni crol, ni espalda, ni pecho, ni mariposa. En cuanto hacía un movimiento, le daba la impresión de que provocaba un marimoto. Ocurría que Malena pesaba mucho y todas las niñas se burlaban de ella. Cuando la veían cerca del agua, siempre repetían ¡Malena es una ballena! Una tarde, el entrenador de natación la llamó después de la clase. ¿Qué te pasa, Malena? ¿No te gusta nadar? Porque lo haces muy bien. Le dijo. No, peso demasiado. Eso es porque lo piensas. ¿Qué? Preguntó Malena. Somos lo que pensamos que somos. Para nadar bien, debes pensar que eres ligera. ¿Crees acaso que el pájaro o el pez piensa que pesan mucho? A ver, por supuesto que no. Así que si quieres ser ligera, piensa que lo eres. Inténtalo y verás. ¿Qué idea tan curiosa? Se dijo Malena. Lo intentaré. Y bajo la ducha cerró los ojos y pensó. Soy agua que corre por un lugar especial. Agua, agua, agua. Quizá fue solo por la ducha que esta vez estaba calientita, pero Malena sintió que cada parte de su cuerpo de su cuerpo, desde sus manos hasta la punta de sus pies, eran de agua fluida, sonora y cristalina. Cuando Malena salió de la piscina, ya había oscurecido. Su casa no estaba lejos y tenía permiso para volver sola. Pero a veces se cruzaba con ese hombre que al verla le decía, ¿A dónde vas, pequeño champiñón? A Malena no le gustaban nada esas palabras. Nunca respondía y echaba a correr sin mirarlo. Pero esa tarde, el hombre volvió a estar ahí. Entonces Malena pensó que era un gigante, inmensamente gigante, y lo miró a los ojos. El desconocido iba a abrir la boca, pero no dijo nada. ¡Funciona! pensó Malena. Por la noche, al cerrar los ojos, Malena imaginó que era un erizo en su madriguera, preparándose para invernar. Y pocos instantes después, se quedó profundamente dormida. Durante toda la semana, Malena hizo lo que le había aconsejado el entrenador de natación. Pensó que era un canguro, una estatua, un conejo y un sol radiante. ¡Y funcionó! Saltó muy alto en gimnasia. No notó el pinchazo de la vacuna. Se comió todas las zanahorias en el comedor del colegio. Consiguió que Elliot se fijara en ella y por primera vez le sonriera. Llegó el miércoles, el día de natación. Malena salió del vestuario imaginando que era una gran piedra para no sentir el agua fría de la ducha. Luego, como siempre, caminó hasta la calle número siete. Se puso en fila, como los demás. Esperó su turno para tirarse. Pensó que era un cohete a punto de despegar y entró en la piscina sin salpicar una sola gota. En el agua, Malena sintió que era ligera y mientras se movía como un pez pensaba sardina, anguila, barracuda, tiburón. Pero también pensó que era un kayak y nadó estilo crawl, una tabla de windsurf y nadó espalda, un submarino y nadó pecho, una lancha y nadó estilo mariposa. ¡Bravo, Malena! Toda la niña de la clase la miraron y esta vez nadie gritó, ¡Malena es una ballena! Incluso una de ellas, Betty, le dijo, Ahora que nadas tan bien, puedes saltar desde el trampolín más alto. Betty creía que su compañera no se atrevería a saltar desde allá arriba. Pero Malena se subió al trampolín, miró el agua y pensó, pensó con todas sus fuerzas, ¡Ballena! No, mejor, ¡Súper ballena! Y colorado colorín, el cuento Malena ballena llegó a su fin. Espero que hayan disfrutado muchísimo este hermoso cuento, Malena ballena, un cuento escrito por David Kalli e ilustrado por Sonja Boukaeva para la editorial Libros del Zorro Rojo. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web de la editorial y los nombres de las librerías donde pueden adquirir este libro, para que puedan agrandar sus bibliotecas y así tener muchísimos cuentos que leer y disfrutar. Recuerden que si les gustó el cuento, le pueden dar un like, suscribirse a mi canal y compartir esta historia con todas las niñas, niños y familias que quieran. Cada lunes estaré subiendo un nuevo cuento y si quieren comunicarse conmigo, lo pueden hacer a través de estas direcciones. Bueno, nos vemos y nos escuchamos en otro cuento. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!